En el día de hoy nos despertamos con esta noticia. Hacienda sube el máximo exento en IRPF para locomoción a 0,26 euros el kilómetro. Esto no ha sido tocado desde el 2005. Aquí la novedad. A nivel arbitral, ¿cómo nos afecta? Comenzamos. En distintas comunidades autónomas de España, como viene a ser la gallega, que es mi caso, el kilómetro se está cobrando a nivel arbitral en 0,19. Una cosa que se lleva haciendo desde el 2005. Y dices tú, perfecto, en 0,19 no tienes que declarar, ahorras dinero, al fin y al cabo, porque al igual, si te lo suben a 0,30, tienes que declarar, y por lo tanto, como tienes que declarar, pierdes dinero. Al fin y al cabo, puede ser así perfectamente. Lo es. Pero a partir de hoy, cambia. A partir de hoy, podemos exigir nuestros derechos. ¿Por qué no nos lo suben a 0,26? Que es lo que es debido. ¿Por qué? Porque miremos cómo estaba el combustible en el 2005, cuando fue añadida esta orden ministerial. El combustible en 2005 estaba, cuando pusieron el 0,19, así. Vemos los precios, cómo estaba la Super 95, cómo estaba el diésel, sin impuestos y con impuestos. Una diferencia de locos, ¿cierto? Y así estaba, en 2022, que había campos de fútbol, en ciertas situaciones, que no te salía ni rentable ir a arbitrar. Porque es una realidad. Es así. Así que desde mi posición, representando a mi colectivo, exigimos de que, igual que antes no se podía, por la ley que escudaba la gente, la orden ministerial y demás, de que no podía superar los 0,19, si no se mete a hacienda y acabas perdiendo dinero. Pero, perfecto, a día de hoy, sí que se puede. Está en 0,26, lo estamos viendo. Por lo tanto, exigimos que se nos suba el kilometraje, como es debido, y al menos, ya que vas a arbitrar y haces lo que te gusta, al fin y al cabo, que no tengas que palmar tu dinero. Porque el coche vale dinero. Los kilómetros que haces, vale dinero. El riesgo que tomas al coger el vehículo, vale dinero. Y tu salud mental, vale dinero.